Conectate con nosotros, eco arroba ecomedios punto com Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damiaron. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles con Asteriscos, información clave a mitad de semana. Un miércoles muy movido en la Argentina, con repercusiones políticas, pero sobre todo lo más sobresaliente de la jornada es lo ocurrido en el Congreso de la Nación, donde se avanzó con un dictamen que encamina a la aprobación del proyecto de interrupción del embarazo, una de las iniciativas más polémicas de los últimos años y que todo indica va a ser muy probablemente aprobada con media sanción por parte de la Cámara de Diputados. Están definiendo por estas horas si la sesión será este jueves o la pasan para el viernes, pero todo indica que Diputados esta vez sí va a convertir la media sanción de esta iniciativa y luego dicen en el oficialismo sería prácticamente un trámite convertirlo en ley en el Senado de la Nación. Va a ser uno de los temas que tratemos hoy en Asteriscos hasta las 21, como siempre, junto a Iván Damiánovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, un tema que hemos seguido en estos últimos años, que siempre vuelve, y que finalmente parece habría consenso para avanzar en la Cámara de Diputados, Iván. Sí, efectivamente, José, por lo menos hasta el momento lo que se ha elaborado es el dictamen para el tratamiento, un dictamen por mayoría, lógicamente, porque, entre otras cosas, se introdujeron algunas modificaciones, como es el tema de la objeción de conciencia. Esto es importante marcarlo, José. Igualmente, hasta ahora no se admitía en ningún sentido una objeción de conciencia, lo que podría ser una objeción de conciencia institucional, pero si bien ahora no lo permite, por lo menos se toleraría que en una institución, bueno, si todos los médicos estuvieran en contra de la práctica del aborto, entonces podrían derivar la paciente a otra institución. Es decir, a priori no puede haber una institución que se declare en manera global como objetora de conciencia, pero sí puede contemplar que, eventualmente, ningún médico quiera practicar el aborto. Esto es un cambio no menor que estaría facilitando, por estas horas, que este proyecto avance. Pero, de todas maneras, José, creo que hay que esperar, hasta el momento, el sector verde, como se lo considera el sector que impulsa el aborto legal gratuito en la Argentina, estaría contabilizando 124 votos a favor. 124 votos a favor, pero, insisto... Muy cerquita, pero todavía sin alcanzar la cantidad necesaria de votos. Exactamente, necesitan 129 legisladores para superar la mayoría absoluta, pero, insisto, yo quisiera ser un poquito todavía más conservador en términos de qué va a terminar sucediendo. Hay mucha presión sobre parte de la opinión pública, parte de la opinión de comunicación y parte también de la diligencia política para que esto salga, pero son muchos también, José, déjame decirlo, quienes consideran que esto constituye un asesinato lisa y llanamente, aún cuando esté en riesgo la vida de la madre o la salud integral, como le gusta llamar a los autores de este proyecto. Los que recorren el Congreso habitualmente siempre aclaran que hay que esperar en temas tan, tan candentes, hay que esperar hasta ultimísimo momento, hasta la sesión misma, te diría, para ver cómo termina la votación. Efectivamente, la experiencia indica que la vez anterior también se creyó que esto estaba resuelto y después el Senado terminó echando por tierra esa iniciativa. La expresidenta, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha mantenido bastante cautela, te diría, y un silencio en este tema, bastante importante, y más allá de la influencia que pudiera tener la iglesia católica o las iglesias cristianas, porque también los evangélicos se han manifestado y muy contundentemente, la realidad es que hay mucha, mucha parte de la sociedad que no ve con buenos ojos este proyecto. Ha habido cambios también, Iván, más leves, pero cambios al fin, en lo que es la edad, en cuanto a los menores de 16 años, ahí se unificó un texto, es otra de las modificaciones que se hicieron según los legisladores autodenominados verdes, entre comillas, para lograr más adhesiones al proyecto. Claro, porque hasta ahora, digamos, venía imponiéndose el criterio de la interrupción del embarazo con menores de edad que a partir de determinada edad ni siquiera necesitaban el consentimiento de un adulto, o que fueran acompañados por un adulto, sino con solo atir o señalar la necesidad de poner fin a este embarazo, aludiendo desde ya a cuestiones de salud integral, insisto con esta palabra, José, porque es un poco ambigua, pero es un poco también el criterio que han utilizado los legisladores que llevan este proyecto, porque contempla la salud física, pero también la salud emocional y la salud social. Bueno, esto está modificándose también, habría que lograr eventualmente esa interrupción del embarazo con el acompañamiento de un adulto, de un responsable, de un tutor, lo cual pareciera un poco más lógico, por lo menos en algún sentido, teniendo en cuenta que estamos hablando de menores de edad. Bien, lo seguiremos entre jueves y viernes, dicen, hay muchas posibilidades de que esto se trate y ahí sí, habrá que ver cómo resulta la votación, si es que finalmente la Cámara de Diputados emite una media sanción. Ya seguimos. Bien, lo seguimos acompañando en asteriscos. Federico Domínguez es un joven financiista argentino que acaba de lanzar su primer libro, La rebelión de los pandemials. Queríamos consultarle ahora junto a Iván Damiánovich, bueno, de qué se trata esto y por qué es muy actual la obra y lo tenemos en línea Federico. José Calero te saluda, ¿cómo estás? José, buenas noches, muy bien, ¿vos? Bueno, estaba repasando un poco la síntesis que nos acercaron, pero ¿qué es esto de la rebelión de los pandemials? Bueno, te cuento. Los pandemials son esta generación que nació después de los millennials, en el mundo que se configuró tras la caída del muro de Berlín, más específicamente entre el año 96 y el 2012. Y la particularidad de estos jóvenes es que están saliendo a la vida adulta, a la vida laboral, junto con la pandemia. En un mundo que es cada vez más complicado, por lo que yo llamo la aceleración de los centros humanos producto de la pandemia. Esto quiere decir que si antes de la pandemia teníamos altos niveles de inequidad, con la pandemia vamos a tener más inequidad. Si había cambio tecnológico, va a haber más cambio tecnológico. Digamos, lo que viene a ser la pandemia es a acelerar el mundo. Y en este contexto esta generación enfrenta grandes y crecientes dificultades económicas. Sí, que se han agravado, por supuesto, este año. Se han notado, y mucho, las últimas estadísticas que difundió la Universidad Católica con ese observatorio que sigue el día a día de la pobreza, lo están reflejando. Pero en cuanto al libro, ¿qué otras particularidades encontraste, Federico? Lo que está sucediendo con esta generación de jóvenes es que a nivel global están protagonizando una rebelión contra un sistema y contra valores que ellos no comparten y están buscando generar un mundo acorde a sus necesidades. Estos jóvenes se rebelan contra el cambio climático, contra la discriminación, contra la inequidad, contra no poder comprarse una vivienda, contra los altos costos de la educación. Y lo que los hace a los pandemials en relación a los millennials, que son la generación previa, que son los que nacieron entre el año 1980 y el año 1995, es una generación que ya no tiene apoyo económico de sus padres. Los padres de los millennials, que son los baby boomers, que es la generación que podrá, es una generación que acumuló bastante riqueza. En la mayoría del mundo desarrollado y también en los países emergentes, son por lo menos dueños de su propia vivienda. Entonces, cuando un millennial tiene dificultades económicas, tiene a dónde volver, puede volver a la casa de los padres. Con los pandemials, esta situación ya es diferente, y eso los vuelve mucho más duros en cuanto a sus reclamos. Federico Iván Damianovich, te saluda. ¿Cómo estás? Iván, un gusto. Un gusto. Bueno, evidentemente lo que ha quedado en claro a partir de esta pandemia que nos toca vivir, la primera del siglo XXI, es el carácter realmente globalizante del mundo, que hasta ahora uno lo sabía, lo podía experimentar en el comportamiento de los mercados, en decisiones políticas continentales, en afectación política regional. Pero bueno, ahora llegó, si querés me parece, la ola vinculada con las enfermedades y cómo eventualmente en el pasado una epidemia podía circunscribirse a determinado espacio geográfico y tardaba años en llegar a otro continente, bueno, ahora lo hemos visto con una velocidad increíble, pero también las herramientas a las que echaron mano los diferentes gobiernos que con mayor o menor medida fueron las cuarentenas, ¿no? Ahora, la pregunta va en el sentido de, ¿qué hábitos se han modificado? ¿Qué crees vos que han modificado esta cuarentena en algunos lugares más flexibles, en otros lugares más estrictas, en cuotas o como quiera llamarlo, sobre estos jóvenes que hoy tienen una expectativa de vida mucho mayor que la que tenemos nosotros que venimos con algunos años atrás? Creo que en relación tanto a los pandemias como a los millennials, son la primera generación, en muchas generaciones, que no estarían superando a sus progenitores en cuanto a éxito económico y calidad de vida. Y la pandemia afecta disproporcionada mucho más a los más jóvenes y a los sectores de menos ingresos, que muchos están compuestos por los más jóvenes. Y eso, yo creo que el principal efecto de esto es que los lleva más a radicalizar sus reclamos. Y estamos viendo en muchos países, en muchos países incluso desarrollados, un crecimiento de la izquierda más populista. Los mismos millennials que en el 2008, en las internas demócratas en los Estados Unidos, votaron entre Hillary Clinton o Obama, hoy se hicieron entre Sanders o Elizabeth Warren. Y eso ya te muestra un corrimiento a la izquierda en los jóvenes. Ellos buscan respuestas a sus reclamos. Y ante la falta de respuestas, están yéndose hacia alternativas un poco más extremas. Federico, y además tienen también, para decirlo de algún modo, menos para perder. 100%, un dato objetivo. Los millennials hoy concentran en los Estados Unidos el 3% de la riqueza total. Sus padres, los baby boomers a su misma edad, tenían el 23%. Es una generación que no acumula riqueza. Las propiedades, en términos reales, son 5 veces más caras que en la década de los 70. Entonces, es una generación que al no poder acceder a la casa propia, ahorra muchísimo menos. Y esto, obviamente, le genera una frustración por no poder alcanzar el ideal de clase media. Sin embargo, Federico, esto no pone en jaque, y te lo pregunto, al sistema capitalista, tal como lo conocemos. Por lo menos lo reconfigura, pero no pareciera haber un sistema económico que viniera a reemplazar esto. No, eso sin lugar a dudas. Yo no creo que venga un sistema económico a reemplazarlo, pero sí lo que se ve en el mundo es un crecimiento del Estado. Y se espera, post pandemia, que haya un crecimiento del estatismo. Evidentemente, lo que vamos a ver en la próxima década es que los niveles de inequidad van a ser menores, ya sea. De la mano de gobiernos liberales, que busque, digamos, cuando digo gobiernos liberales me refiero a las instituciones liberales, que buscan reducir la inequidad mediante instrumentos de mercado o bajo gobiernos populistas. En un caso vamos a ver sociedades más ricas y más igualitarias, y en el otro caso podemos llegar a ver sociedades más pobres y más igualitarias. Bien, ahí está entonces la rebelión de las pandemias. Federico Domínguez, el autor, un joven financiista argentino que acaba de lanzar este libro. Te agradecemos mucho el contacto con Asteriscos, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. Iván, lo mencionaste en la apertura cuando hablábamos del proyecto de interrupción del embarazo. La que habló y mucho hoy fue Cristina Kirchner, como suele hacerlo en los últimos tiempos, a través de una carta que algunos tildan de furiosa, ¿no? Bueno, es el método al que Cristina Kirchner ha encontrado para marcar su espacio, su lugar y su poder, por cierto. Una carta que no hace casi referencias a la figura presidencial de Alberto Fernández. No lo nombra Alberto Fernández, ¿no? No lo nombra en ningún caso. Es una carta que acaba de trascender, lo vamos a decirle a los que nos están escuchando, que debe tener menos de una hora, José, esta carta en Estado Público. Pero que se enfoca particularmente en la justicia y en la Corte Suprema de la Nación. Y la verdad es que lo que deja en claro la expresidenta, actual vicepresidenta, es su enorme preocupación por el devenir de la justicia en la Argentina, que entre otras cosas la tiene a maltraer en varias de las causas que la comprometen. Ese es, si querés, me parece el eje central del planteo de Cristina Kirchner, orientado sobre todo a la figura de la Corte Suprema, de los miembros de la Corte Suprema, y una crítica al macrismo y a Juntos por el Cambio, que ayer difundió un documento, a su vez muy crítico, contra el gobierno de Alberto Fernández, también en una actitud que pareciera ser, en algún punto, como desconociendo la situación en la que terminó su administración, cuando Mauricio Macri dijo el poder. Así que estamos asistiendo, José, a este primer aniversario de gobierno de Alberto Fernández, a una otra vez fragmentación de la escena política con dos polos claramente definidos en las figuras de Mauricio Macri, por un lado, y de Cristina Fernández de Kirchner, arrojándose responsabilidades para un país cada día un poco peor. Esto también hay que marcarlo. La carta de Cristina a la que vos hacés referencia, José, es una carta dura, muy dura. Ahora la seguimos repasando, Iván, si te parece lo sumamos al amigo Juan Andrés Paulenco, que ya lo tenemos en línea. Y querido Juan, ¿cómo estás? Muy bien, José, Iván, buenas noches para todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, estaba revisando algunos de los puntos de la carta y uno que define un poco este tenor de enojo, de furia prácticamente, que tiene la vicepresidenta, es cuando dice, y que a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una justicia adicta. Un claro mensaje a la prensa, obviamente que es uno de los enemigos preferidos del kirchnerismo. Muy fuerte la carta, Iván, ¿no? Muy fuerte, Juan. No sé vos qué evaluación hacés, pero... No, 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 lo mismo, y esto es como para decir, señores, acá hablo yo, no necesito, esto me hace acordar un poco la Biblia, porque hay tantos interpretadores que dicen de una manera o de otra. Yo creo que acá Cristina salió a decir, señores, de acá la única verdad es lo que evidentemente ella opina y no gente que, bueno, amiga y enemiga trata de interpretar los dichos de Cristina, ¿no? Bueno, recordemos, además, Juan Iván, lo que hizo en un tribunal, ¿no? Cuando prácticamente le dijo a los jueces ustedes no tienen derecho a juzgarme, ¿no? Hablo de la historia. ¿La historia me juzgará? Parece que Cristina intenta posicionarse por encima de todos nosotros. No, es que efectivamente, José, acá estamos ante una circunstancia que no hay que olvidar, no hay que dejar de lado. Cristina Kirchner y algunos exfuncionarios del gobierno, bueno, esta semana hemos conocido la noticia vinculada nada más y nada menos que al ex vicepresidente de la Nación, Amado Gudú. Sí, claro. Digamos, acá ha habido un gobierno que tal vez creyó que con el resurgimiento del peronismo o con su regreso al poder, algunas de las causas iban a empezar a diluirse y no pareciera ser eso, lo cual pone esa información, pone muy nerviosos a determinados sectores. Tendamos en cuenta que la Corte Suprema ha afectado a uno de sus preferidos, vos lo mencionaste, Iván, Amado Gudú, quien corre el riesgo de volver a tener que cumplir su sentencia en prisión. Es que efectivamente es así y no sé, Juan, si podés complementar con la sensación que también tienen los intendentes en el conurbano bonaerense, porque hay alguna pelea que no les resulta propia al peronismo, que en todo caso tiene que ver con la posibilidad o no de que se salven Cristina y algunos exfuncionarios del gobierno anterior al de Macri, y otra con la realidad del peronismo que avanza y que no tiene en cuenta estos vericuetos jurídicos que por supuesto tienen a mal traer a parte de este gobierno, pero no a todo el gobierno del judicialismo. Quiero decir, hay gente que tiene necesidad de enfocarse en la supervivencia política y en las elecciones del año que viene y que va mucho más allá de la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, de Julio de Vido o de Amado Gudú. Sí, tal cual, Iván, tenés razón y es más, definamos como que los viejos funcionarios de la primera gestión de Néstor o Cristina, muchos de ellos hoy la justicia lo tiene en jaque, coincido, hoy creo que el peor enemigo del peronismo o del cristinismo es la justicia, y acá te voy a dar la opinión de los intendentes. Por abajo circula un mal humor porque muchos intendentes, caso ahora Gustavo Menéndez, están teniendo problemas con la justicia en especial, bueno, Merlo ha tenido una denuncia, aunque la hizo el propio Menéndez, pero ahí dice que en los tribunales de Morón hay muchísimas causas que le han abierto a muchos intendentes de la primera sesión electoral y bueno, a ver, los preocupa. Al no tener a la justicia técnicamente neutra, les preocupa. Y ni hablar en la tercera sesión electoral que también hay Quilmes, La Matanza, Lomas de Zamora, hay muchas causas, ¿no? Que tienen como protagonista intendente. Tengamos en cuenta además que en la carta, si bien no lo menciona, lo alude claramente, Cristina Fernández le pega con todo a quien era presidente de la Corte, a Ricardo Lorenzetti. Este mismo integrante de la Corte, el que se fotografiaba con Moro y Bonadio, fue presidente de ese cuerpo hasta el año 2018 y en una reunión de jueces federales de Comodoro Pi, dice Cristina, les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y exfuncionarios kirchneristas. Loufer al palo, dice la vicepresidenta, en alusión a esta categoría que ha creado el kirchnerismo y algunos países de América Latina de que los sectores reaccionarios, como lo llaman ellos, han utilizado a la justicia para perseguir, entre comillas, a distintos gobiernos, bueno, ponen el caso de Ecuador, ponen el de Bolivia y bueno, esta... No, no olvidemos de Brasil, lo que le ha pasado a Lula, con el show de la justicia. Bueno, un enojo muy fuerte de la vicepresidenta que solo suma ruido político a la Argentina, no quiero pensar si algún día algún tribunal vuelve a la carga con la intención de detenerla, como ya ha ocurrido y el Senado la protegió, vuelve a la carga con esa intención, ¿no? Indudablemente, convulsión y esto no hace más que complicar de alguna manera a Alberto Fernández que hoy a través de sus ministros a lo que más se dedicó es a difundir que la economía estaba reaccionando. Iván, te dejamos, nos reencontramos la semana próxima, te mandamos un fuerte abrazo. Cómo no, un abrazo para todos. Juan Andrés Paulenco con toda la información de la provincia, ¿qué nos queda en el tintero, Juan? Dos temitas pequeños, uno, las recientes declaraciones de Fernando Espinosa ante Jorge Fotebecki en su programa de televisión donde dijo, yo en el 2023 a Cristina no la veo como presidente. Y acá te pregunto, ¿cómo interpretás esa frase? Entonces, a Máximo Kirchner. Tal vez, o estará pensando en otro proyecto. Bueno, todo indicaría que hay una idea, va a depender también, me parece, Juan, no sé si coincidís, en cómo le vaya a Alberto Fernández, ¿no? Si Alberto Fernández lo haga... Este examen es fundamental de estas parlamentarias, ¿eh? Fundamental. Y la economía, ¿qué va a pasar con la economía? Por supuesto. Eso va a ser clave y bueno, ahí hay una fuerte apuesta del gobierno, dicen que en el 2021 la economía va a reaccionar, indudablemente, comparado con el 2020, vamos a tener una mejora en términos económicos, veremos qué profundidad tiene. Seguí, Juan. Sí, cómo no. Había elegido una información que se viene una catarata de multas, porque, claro, muchos municipios ya comenzó justamente lo que sería la temporada oficial. Entonces, Mar del Plata, Moreno, Cañuelas, a ver, te estoy hablando municipios de Costa Atlántica, como también el Partido de la Costa, y te estoy hablando municipios que ahora están de moda por la gran cantidad de casas, quintas y barrios cerrados que hay. Entonces, La Plata, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Julio Garro afirmó de que bares, salones de fiestas, casas, quintas, con todo esto de las fiestas clandestinas puedan recibir multas desde 122 mil pesos a 2 millones 132 mil pesos. Ojo con este dato, porque los municipios van a salir a recaudar en este rubro que está explotando, porque, claro, la gente, a ver, con 10 personas en una casa quinta, muchos están transgrediendo, ya se está hablando de un promedio 20 como mínimo, así que están dejando un vacío legal terrible. Ni hablar los bares, vos fíjate que zonas como Santelmo, como Palermo, Ramos, Mejía y demás, es lo mismo, hay fiestas clandestinas con clave, códigos y demás que a la larga se sabe, porque esto se filtra y entonces como están las fuerzas del orden aparecen. Querido Juan, gracias por toda la info como siempre, nos reencontramos la semana próxima. El agradecido soy yo, muy buena semana. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, que se me hizo, me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución, bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora, cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito, da vuelta o tapá baldes, la vuelta o tapá baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. lava el bebedero de tu mascota. Lava el bebedero de tu mascota todos los días, destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia, rellena con arena los portamacetas, desmaleza jardines y patios, que el mosquito no se críe en tu casa, evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Acompañan a José Calero en asteriscos Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheckCreditCop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco CreditCop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera Comercial. Más información en www.bancocreditco.com Somos Acción Energy y en nuestro nombre hay una X. Esa X puede ser muchas cosas. Puede ser lo que sos y lo que no sos o lo que falta saber. La X marca el camino a la mejor versión de todo lo que tenemos para vos. Por eso cuando salgas, vení a probar lo que es sentirte bienvenido siempre. Vení a comer rico y sano. Vení a donde te conocemos. Vení en auto, en camión, en moto, en bici, a pie o en monopatín. Razones no te van a faltar. Acción Energy. Vení a donde vamos. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites, me avisás. En el ciudad, gestiona tu caja de ahorro gratis desde tu casa 100% online y aprovecha todos los beneficios. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Conoce más en bancocidad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. Para más información, consulta en www.bancocidad.com.ar. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Renta Car. La primera rentadora low cost. Ahora, con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0-810-777-CACTUS o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers. Despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11-5050-0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Fiat Cronos. Combina diseño con funcionalidad gracias a su amplio baúl y confort interior. Conoce más en www.fiat.com.ar o comunicate al 0800-333-8000. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer. Ciencia para una vida mejor. Más de 117 años agregando valor a la producción agrícola. Somos Molinos Agro, la gran industria del campo argentino. Bien, lo seguimos acompañando en Asteriscos. Última información sobre el escenario del COVID-19 en la Argentina. Lamentablemente, otros 213 muertos contabilizados en las últimas 24 horas. Más de 5.300 nuevos contagios que han bajado fuerte respecto de la situación que había, por ejemplo, en octubre último. Y lo que se conoció hoy, que trae algo de inquietud, está vinculado con las vacunas, pero ahora vamos a hablar sobre este tema y otros vinculados al coronavirus con el infectólogo Javier Fariña de la Sociedad Argentina de Infectología. Javier, José Calero te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, estábamos analizando un poco la información que circuló hoy respecto de la vacuna y sus consecuencias en algunos casos de alergia severa que algunos medios están estimando podría afectar a millones de personas en la Argentina. ¿Qué información manejan ustedes a esta hora? No, sí, sí, para nada, para nada de esa información. Esto es un hecho asociado a dos individuos que se vacunaron que tienen antecedentes de alergias severas, que incluso tenían bombas de adrenalina para autoinocularse a adrenalina si tuvieran alguna reacción alérgica tanto a algún fármaco como a otro alérgeno ambiental, ya que era gente que tenía muchos antecedentes, era personal de salud. Estimo, porque esto no está en ninguna de las notificaciones, estimo que por eso igualmente se vacunaron, pero quien tiene reacciones alérgicas severas, más con este dispositivo, con lo cual es algo muy categórico, siempre tiene que evaluar muy bien ante la toma de cualquier medicamento, de vacunarse, e incluso de consumir alguna sustancia nueva que no haya consumido en su vida. Es decir, doctor, que no sería un caso para alarmarse, esta vacuna podría aplicarse en la Argentina sin problemas. No es para nada para alarmarse, porque primero que dentro del ensayo clínico no ha demostrado estos efectos y lo ha demostrado con estas personas que tenían esta particularidad. cualquier persona que tenga reacción alérgica severa como antecedente debe hacer una evaluación clínica primero antes de vacunarse e insisto, antes de consumir cualquier medicamento. Las vacunas, la verdad que son muy seguras, no tienen más eventos adversos que lo que puede tener un neoprofeno, un paracetamol, una aspirina, pueden ser la bisagra de esta patología, así que hay que seguir adelante con esta iniciativa, hay que seguir el desarrollo, hay que seguir viendo toda la información, pero no hay que utilizar títulos en seccionalistas, creo que el rol de los medios es muy importante en esta pandemia, lo ha sido durante todos estos meses en esta pandemia, así que evitar el fake news y dar noticias con información certificada, información importante y clara, es un rol también de los medios y de todos los que comunicamos. Indudablemente la vacuna será clave, se estima que en enero ya la Argentina contaría con algunas, el abanico de vacunas conocido hasta ahora ¿es similar en cuanto a su efectividad? Es similar en cuanto a su efectividad, pero acá está la otra parte, la parte de la producción y la parte del almacenamiento, la vacuna justamente esta de Pfizer, que es la que ha comenzado a utilizar el Reino Unido, tiene la particularidad de la conservación a menos 70 grados, un freezer a menos 70 grados, no es un freezer común, es un freezer muy particular, que incluso ni siquiera todas las instituciones de salud lo tienen disponible, no hay una logística con este equipamiento en todos lados, así que es una vacuna que será reservada para ciertos lugares, para cierta población, no creo, no creo, insisto, dado que hay que esperar que se desarrolle la logística, que sea una de las vacunas elegida como parte de la vacunación masiva, al menos inicialmente, luego si está el desarrollo logístico se podrá avanzar. Y el resto de las vacunas ofrece una ventaja en este aspecto, de poder conservarla en un freezer común o incluso en heladera. También considerar las dosis, la mayoría de las vacunas más avanzadas son de dos dosis, una sola y de una sola dosis, es una de las vacunas de China, también es otro dato importante a tener en cuenta, pero en cuanto a eficacia, tienen todas relativamente similar a eficacia, quizás un poco menor con los datos que tenemos hasta ahora, la vacuna conocida como de Oxford. Teniendo en cuenta que en nuestro verano contaríamos ya por lo menos con una cantidad de vacunas para personal de salud, bueno, pacientes de riesgo, docentes, por lo menos es la expectativa que existe, y observando que ha bajado en forma notoria, creo que es obvio, la cantidad de contagios respecto de lo que informábamos, por ejemplo, en octubre, ¿se puede decir, doctor Farina, que llega en el momento justo la vacuna en la Argentina, a diferencia de lo que ocurre en Europa? Tener la posibilidad de vacunar a nuestra población antes de una eventual segunda ola puede ser una cosa, permítanme un término más lírico, una cosa maravillosa, o sea, tener la posibilidad de hacerlo antes de una segunda ola va a ser algo muy importante, es muy probable que no tengamos disponibles los millones de dosis que necesitamos para vacunar el 70% de nuestra población, o sea, que esto depende de la fabricación, de qué tener el acceso, de conseguirlas, pero que se empiece a vacunar antes de la segunda ola puede ser un hecho muy importante para todo nuestro país, insisto, es la chance que sea la bisagra, de ninguna manera va a erradicar el COVID en los próximos meses, pero va a disminuir las formas graves, recién hablabas de, todavía estamos hablando de cientos de muertos, 200 muertos, un poco más de 200 muertos el día de, notificados el día de hoy, con lo cual poder disminuir las formas graves, poder disminuir varias de las vías de contagio, es muy importante una patología como esta y se seguirá investigando tanto sobre tratamientos como sobre vacunas para terminar de vencer a la pandemia, ¿no? En una línea, no quería dejar de preguntárselo y bueno, superamos las 40.000 muertes repasando un poco todo lo que se ha hecho hasta ahora, usted ha estado muy encima de esta cuestión, brindando también asesoramiento, ¿qué nos faltó? ¿se podían evitar tantas muertes? ¿faltó seguir más de cerca los casos? La cuarentena por lo menos en el arranque se hizo bastante bien, ¿qué nos faltó para poder evitar semejante cantidad de muertos? Bueno, obviamente que es la pregunta que nos hacemos todos y que repensamos a cada rato y no solo evaluando nuestra realidad sino la realidad del mundo que hasta los países más avanzados en cuanto a tecnología y económicamente han sufrido esta pandemia como nadie, hablemos de Alemania hoy Merkel no sé si escucharon también un discurso totalmente dramático pidiendo a la gente que se cuide en la fiesta ya que está reportando más de 600 fallecidos por día a Alemania son cosas impensadas que ha superado las expectativas de cualquier país creo que en nuestro país el inicio de la cuarentena como bien decís o de las medidas restrictivas fue una una medida necesaria e importante para frenar pero creo que en ese momento se podría haber aplastado mucho más la curva y una necesidad por la realidad económica y social de nuestro país de iniciar aperturas quizás un poco más tempranas de lo que sanitariamente era necesario para aplastar la curva totalmente entendible por la realidad de nuestro país no es que no lo ponemos en la balanza y luego a todos los países en particular a todos los países les costó mucho cómo manejarse luego de la cuarentena es dura todos los que han tenido que hacer medidas restrictivas severas que terminaron siendo la mayoría de los países costó mucho la estrategia de cómo salir de ahí cómo usar una situación tanto paulatina o periódica de aperturas y cierres para poder contener mucho más esto la realidad sanitaria de Argentina antes la pandemia no era la mejor esto también tuvo un impacto importante el conurbano bonaerense sufrió mucho los primeros meses del brote en nuestro país también conocemos las situaciones sociodemográficas del conurbano con lo cual en qué faltó también pongo en la balanza que muchos esperábamos muchos muchos esperábamos que en octubre noviembre hubiera algún tratamiento eficaz para esta patología y la verdad que no ha habido ningún desarrollo de ninguna estrategia terapéutica que haya sido contundente frente a COVID no se encontró esa bala de plata que pueda tratar la enfermedad y curar personas si lo ha sido el trabajo multidisciplinario de los equipos de salud trabajando día y noche en las instituciones y vuelvo al que faltó que faltó poder administrar mejor las medidas restrictivas posterior a las iniciales que fueron muy duras y poder administrarlas de mejor manera quizás las aperturas que fueron progresivas totalmente no hubo aperturas y cierres posterior a la a la primera cuarentena inicial quizás hayan hecho que esta curva fuera muy empinada y que la hayamos sufrido fuertemente en los meses de septiembre y octubre así que considero eso considero que también se esperaba un tratamiento pero que tener una vacuna antes de una eventual segunda ola puede llegar a ser muy muy importante la última doctor la utilización del aire acondicionado ahora que empiezan las altas temperaturas ¿cuál es la última información que se maneja en cuanto a la posibilidad de que puedan incrementar el contagio? el aire acondicionado primero que tiene que tener un buen mantenimiento y que sabemos que eso es muy difícil de corroborar y por otro lado lo que genera puntualmente el aire acondicionado es que nos hace volver a un ambiente no ventilado es el gran riesgo de una patología que se transmite como esta el aire acondicionado es que cerremos las ventanas que cerremos las puertas entonces nos vuelve a un ambiente no ventilado y encima genera una corriente de aire interna lo cual disemina mucho más el virus ese es el riesgo del aire acondicionado con lo cual en un restaurante en un lugar donde estoy con personas que no son convivientes conmigo y está todo cerrado y seguro se usa aire acondicionado eso es contraproducente el mismo ejemplo es un taxi no es diferente en ese aspecto así que lo mejor es ventilar ambientes lavarse las manos y usar el barrio muchísimas gracias Javier Farina médico infectólogo le mandamos un gran saludo un abrazo a ustedes y ahora es el momento de la aposta financiera con Melina Manfredi a oficia este programa Banco Comafi si te va bien nos va bien en provincia ART estamos donde vos estás con tu pyme estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan ingresa a provinciaart.com.ar barra pymes cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad provincia ART la aseguradora de riesgos del trabajo del grupo provincia superintendencia de seguros de la nación para consultas y reclamos llamar y toda la información sobre la platita llega ahora de la mano de Melina Manfredi con la aposta financiera ¿cómo estás Meli? Hola José ¿cómo andás? Bueno ¿cómo está esa plaza financiera? se lo vio más tranquilo al ministro de economía ya hoy estuvo hablando en un encuentro internacional bueno está pensando una reactivación económica ya en marcha una baja de la inflación dijo que va a ser la variable económica que más va a seguir la administración del Palacio de Hacienda bueno y tenemos datos de la plaza financiera donde ya pararon de caer tanto las reservas y hay una recuperación también de los plazos fijos tal vez no la esperada pero se mantienen sí habían caído fuerte habíamos hablado de esto en octubre y después de mitad de noviembre cuando el Banco Central volvió a subir la tasa mínima que paga a los ahorristas que quedó en 37% bueno hubo una recuperación si uno mira los datos día por día se nota sin embargo no alcanzó para revertir todo lo que lo que habían caído en noviembre finalmente el stock promedio bajó 2,7% en el mes lo que significó una caída en términos reales esto es ajustado por inflación de casi 5% lo que explican es que bueno la tasa del 37% por ahí hablando así en términos absolutos parece bastante alta pero con una inflación que el último dato dio 3,8% y se espera que el de noviembre de más alrededor de 3,5% más allá de este optimismo que manifestó Guzmán hoy la realidad es que el 37% es un poquito más de 3% por mes entonces quedan igualmente rezagados los platos fijos por lo menos los tradicionales en algunos bancos igual ya están viendo rotación hacia los depósitos que ajustan por inflación precisamente porque la expectativa del mercado es que la inflación siga alta por unos cuantos meses hay mucha gente también preguntándose Melina bueno tuvo que pagar este reintegro prometido del 35% a cuenta de ganancias o bienes personales cuando bueno si pudo comprar el denominado dólar ahorro cómo 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 lo puede recuperar sí antes déjame darte un dato del día que es que tanto el contado con liquido como el MEP quedaron abajo del dólar solidario a Guzmán eso le viene bastante bien porque le comprime la brecha un poquito pero bueno para los que estaban como vos decías apuntaron estos últimos meses a comprar dólar solidario o bien hicieron compras con tarjeta de crédito en dólares que esas no tienen límite aunque te van descontando del cupo de los 200 mensuales y se empiezan a preguntar bueno que el 35% técnicamente es un adelanto de impuesto a las ganancias o de bienes personales a partir de enero se debería poder empezar a pedir la evolución y por qué tanto condicional porque depende de que así habilite el micro sitio en su web esto es salvo los empleados en relación de dependencia que van a tener que serán abril porque sabes que lo que son las declaraciones juradas de los empleados en relación de dependencia se presentan en este mes el resto de los contribuyentes van a poder empezar a pedirlo desde enero como te decía van a necesitar clave fiscal van a necesitar obviamente un quit que casi todos tienen y también informar a la FIP un CBU para que pueda hacerles el reintegro de esto siempre y cuando no paguen estos impuestos o se hayan pasado con el adelanto de lo que deberían pagar entonces se puede solicitar la evolución de esa diferencia bien leí bien el agua cotiza en el mercado o era un error de tipeo no, no leíste bien leíste bien desde esta semana cotizan en Wall Street son futuros sobre agua eso por qué porque hay y seguramente lo habrás charlado hay un riesgo de sequía muy grande por ejemplo en nuestro país pero en general el cambio climático ha detonado diferentes sequías en países como España o en Estados Unidos entonces normalmente se hacían ciertos contratos que por ahí eran informales entre personas que tenían capacidad de riego y otras que necesitaban asegurarse esa capacidad de riego en un momento determinado entonces se pagaba a futuro bueno qué es lo que se hizo ahora es como oficializar eso en un contrato de futuro que no tiene como contraprestación la entrega del agua física sino que lo que hace es asegurar un derecho a un riego en un determinado momento estos contratos bueno empezaron esta semana van a tener digamos plazo hasta marzo de 2022 se van a poder negociar bastante lejos y bueno hay un poco de polémica porque obviamente el agua es un recurso natural fundamental pero bueno la realidad es que también es fundamental para aquellos que trabajan en el campo y necesitan asegurarse de eso frente a los peligros de sequía bien entonces el agua empezó a cotizar en el mercado Meli gracias por toda la información nos reencontramos como siempre la semana próxima y te seguimos leyendo en ese gran portal que es iprofesional.com un beso José gracias bueno estamos llegando al cierre del programa de este miércoles repasando bueno uno de los temas de agenda por supuesto el avance con el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo podría tratarse en la cámara de diputados entre jueves y viernes y si logra pasar ese filtro convertirse seguramente en ley ya que el senado no le introduciría cambios al menos esa es la posición de la mayoría que son legisladores del frente de todos por lo que existe una expectativa de que esta iniciativa sea convertida en ley y ahí empezará también otra nueva polémica habrá también presentaciones ante la justicia y se verá cómo evoluciona esta cuestión tan delicada y en materia política el furioso ataque de Cristina Kirchner a la Corte Suprema está muy enojada la vicepresidenta acusó de persecución al más alto tribunal de la Argentina y dijo además que busca el fracaso del gobierno Alberto Fernández no lo nombró es una cuestión que llama mucho la atención pero sí defendió varias de las políticas de esta administración nos vamos nos reencontramos como siempre la semana próxima desde las 20 el miércoles con esto que es asteriscos información clave a mitad de semana acompañaron a José Calero en asteriscos ahora podés vender más llegó si pago la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estás donde estés aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago con si pago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas entra a si pago.com.ar y empezá a vender más si pago la solución de cobro que te faltaba somos Acción Energy y en nuestro nombre hay una X una X para nosotros es un punto de partida y no un destino un tesoro a punto de ser descubierto X es la cantidad de veces que innovamos e innovaremos por eso cuando salgas vení a cargar la última tecnología en combustible vení a donde le ponemos a tu auto o tu moto el mismo amor que vos vení en auto en camión en moto en bici a pie o en monopatín razones no te van a faltar Acción Energy vení a donde vamos así que ya sabes cualquier cosa que necesites me avisas trae tu cuenta sueldo al ciudad y aprovecha nuestras tasas preferenciales en préstamos personales para usarlo en lo que necesites ayudarnos lo mejor de ser vecinos conoce más en bancocidad.com.ar y en nuestras redes Banco Ciudad te quiere ver crecer sujete a valuación crediticia del Banco Ciudad Buenos Aires Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina Cactus Rentacar la primera rentadora low cost ahora con su cursal en Buenos Aires llama al 0800 10 777 Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital Digitalers despierta la pasión por la tecnología conoce más en digitalers.com.ar Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad aprovecha que estás en casa para enterarte sobre todo el equipamiento y confort que te brinda la Fiat Toro a un precio inigualable ingresa en www.fiat.com.ar o comunícate al 0800 333 8000 Si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas Donatu Plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país 00нения los 20 0 ¡Suscríbete!